En su día, Sócolo fue el genio de Dunwall. Transformó la ciudad con sus inventos. Electricidad para las fábricas y los vagones que se movían por las calles. Mientras crecía, sus dispositivos brillantes y centelleantes me mantuvieron a salvo. Sus historias me hacían reír y sus conversaciones escandalosas dejaban sin habla a aristócratas y decanos por igual. Ahora, tantos años después, Kirin Jindosh es el genio de Karnaka. Un inventor loco que le ha dado al duque máquinas siniestras que se mueven como personas sin serlo. Soldados mecánicos que luchan y matan. Tengo que averiguar dónde tienen a Sócolo y rescatar al anciano con vida. Recuperar a un genio y encerrar al otro, antes de que cree un ejército de soldados mecánicos. ¡Nos lejos! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. ¿Por qué me importará tanto ese viejo estúpido? Quizá quieras hablar con Ipatia antes de partir. Se ha quedado con uno de los camarotes. Solo un tiempo. Necesita estar lejos de Adermay. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Estás aquí? Doctor Ipatia, ¿recuerdas algo que pueda ayudarme? Debo encontrar a Anton Sokolov. Podría ser la clave para descubrir los planes del duque. Mis recuerdos son inconexos. El duque se lleva bien con su gran inventor, Kirin Jindosh. Pero ese hombre tiene la empatía de un amantís. Ambos admiran y desprecian a Sokolov. Visitamos a Aramis Stilton. Me caía bien. Pero sucedió algo malo. Lo siento. Solo tengo fragmentos de recuerdos. Deberías descansar un rato. Quizás eso te ayude. Eso espero. No sé si alcanzo a entender todo lo que has hecho por mí. Pero te agradezco lo de Adermay. Gracias. Megan estará en la cubierta. Ramsey y el asesino de la corona. Dos piezas del rompecabezas. Quedan otras. Vamos. No, no, no. No, no, no. 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 Emily, ocúpate de ese demente y sus soldados mecánicos y trae de vuelta a Sokolov. Significa mucho. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estad atentos! ¡Vuestro peso en plata! ¡Si la traéis ante la justicia! ¡Creció como un nariz! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. Debo eliminar a Jindosh y encontrar a Anton Sokolov. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, man. Oh, man. Ah, no. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me hizo esperar más de una hora? No lo recuerdo. Es inazortable. ¿Cuántos ingenios dices que había? Quería recordar que era una serie numerada. Lo es, pero... ¿36? ¿46? No sé. Pero son muy exclusivos. En el Garden Club se morirán de envidia. Creen que... ...más beneficios. Pero es en el tiempo lo que más valoro. No me gusta esperar. A mí tampoco. ¿Cuándo fue la última vez que hay? Espera a que se ponga las botas y vea la sorpresa que le he dejado. ¡Idiota! Ellas pasó tres meses en la zona oeste trabajando cerca de Lady Pidoli y solo necesitó eso. Ahora es como a tanto, cabrón afortunado. ¡Gracias! ¡Gracias! James y el asesino de la corona solo fueron el principio. Debo acabar con todos los aliados de Delilah. Jintosh, el duque, todos ellos. ¿Qué crueldad es esta? Después de todo, con esta máquina no hará falta que mueras sin dos. Es una buena caída. ¡Gracias! Vuelvo a meter el grafite. Detección trasera. Suspección de nuevo. ¡Vuelvo! ¡Suscríbete! Debe de ser el laboratorio de Jindos. ¡Suscríbete! Debe de ser el laboratorio de Jindos. 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 ¿Quizás solo la mitad? ¿Nada suena? Debe de ser el laboratorio de Jindos. Debe de ser el laboratorio de Jindos. ¿O me ayudará a Santon Sokolov con el tiempo? ¡Escoria! ¿No serán esas manos callosas las que... ¿O me ayudará a Santon Sokolov? ¿O me ayudará a Santon Sokolov? ¡Ah! ¡Qué car... ¡A mí! ¡Escoria! Podría hacerlo solo, desde luego Pero con la ayuda de Sokolov tardaré tres veces menos Quizás solo la mitad, nada suena ¡Gracias! 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 ¿O me ayudará a Santon Sokolov? Con el tiempo. Iringindosh. ¿Mmm? No es nada. Podría hacerlo solo, desde luego. Pero con la ayuda de Sokolov tardaré tres veces menos. Quizás solo la mitad, dada su edad. La máquina experimenta incertidumbre. El diseño mecánico es impecable. La inversión es el único impedimento. Reproducción para registro de detección. ¿Qué te pasa? Eso es capaz de... Activo alternativo. Activo. Mezca. Activo alternativo. 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 mecánico es impecable. La inversión... Presencia no autorizada. La inversión... Si suena esto es que hay una búsqueda en curso. La inversión... Ampliando la exploración de la zona. Reproducción para finalización de búsqueda. Inactiva. Reenfocando lente. La máquina experimenta y... La máquina experimenta incertidumbre. El diseño mecánico es impecable. La inversión es el único impedimento. La máquina experimenta incertidumbre. La máquina experimenta incertidumbre. La máquina experimenta incertidumbre. Esta debe de ser la máquina de electrochoque que Jin 2 mencionó. La máquina experimenta incertidumbre. 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 ¡Gracias! 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 Reproducción para registro de detección. La máquina de electrochoque ya debería funcionar. ¡No! 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 ¡No sabes lo que estás haciendo! ¡Lo que sea! ¡Te daré lo que quieras! ¡Alto! ¡No lo hagas! ¡Las pérdidas serán irrecuperables! ¡Toda una era de progreso! Es una pena que hayamos tenido que llegar a esto. ¿Y si combino el ácido con un recubrimiento de cobre, qué hará? Lo sabía hace un momento. ¿Alguien sabe la respuesta? Si suena esto es que la máquina está recargando la bobina magnética. Tenía una idea, pero se me ha esfumado. Ciertamente, temo lo que ha sucedido. No puedes meterme en esa máquina. Espera. Porque, ¿qué pasa si fuese? Cristo también tiene que meter. Lo biasaje tu tiempo. Aquí tenemos que poner el ácido. Fuerza. Salta. Segunda. Oh. ¡Imposible! Te voy a enseñar por qué... ...es una pena que hayamos tenido que llegar a esto. ¿Y si combino el ácido con un recubrimiento de cobre, qué hará? Lo sabía hace un momento. ¿Alguien sabe la respuesta? ¡No hay que iría a la hora, a la hora que vean ustedes. Debo recibirles a favor, supongo. ¡No hay que iría! ¡No hay que iría a la hora de ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Entrando en estado de combate Reconfigurando sala de demostración En espera Configuración A Adaptándose a la distribución La máquina experimenta incertidumbre Evidencia de robo detectada Executando protocolo de búsqueda Esto indica que se está ejecutando El protocolo de búsqueda Sócolo Emelie Calwin Si has venido aquí es que las cosas han ido más lejos de lo que creía Pero Kirin Jin 2 No ha muerto Pero volví sus máquinas contra él Su mente ya no es la que era Eras una pequeña interesante Y te has convertido en una mujer fascinante Discrepancia detectada Se habrá abierto una puerta o algo así Sigue la búsqueda Volveré al campo Volveré al campo La máquina sigue buscando Reconfiguración de búsqueda Reconfigurando sala de demostración En espera Configuración A Adaptándose a la distribución Ejecutando protocolo de búsqueda Reproducir en caso de descubrimiento de cadáver Socorro 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 De búsqueda ¿Emily Calwin? Si has venido aquí es que las cosas han ido más lejos de lo que creía Pero Kirin Jin 2 No ha muerto, pero volví sus máquinas contra él Su mente ya no es la que era Eras una pequeña interesante Y te has convertido en una mujer fascinante Adaptándonos a la demostración En espera ¿Qué pasa? Esta reproducción indica detect... La máquina ha ido... Sokolov. ¿Emily Calwin? Si has venido aquí es que las cosas han ido más lejos de lo que creía. Pero Kirin Jin 2... No ha muerto. Pero volví sus máquinas contra él. Su mente... Ya no es la que era. Eras una pequeña interesante. Y te has convertido en una mujer fascinante. Sigue inactiva. Aprovecha para cargar la segunda bobina. Cuando suene esto, comprueba el rotor central. Recomendando salud de demostración. En espera. Configuración B. Recomendando sala de demostración. En espera. Configuración A. Adaptando. Reproducir en caso... ...de descubrimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su mente... ...ya no es la que era. Eras una pequeña interesante. Y te has convertido en una mujer fascinante. Discrepancia detectada. Se habrá abierta una puerta o algo así. Reproducción de búsqueda... Esto indica que se está ejecutando el protocolo de búsqueda... El protocolo de búsqueda finaliza. Configuración A. Adaptándose a la distribución. Si suena esto, es que la máquina está recargando la bobina magnética. Vale, la máquina... Recomendando sala de demostración. Configuración A. Esta reproducción indica detección sin certeza. ... La máquina ha completado otro conjunto de instrucciones. Reproducción va reconfigurando sala de demostración. En espera. La máquina ha completado otro conjunto de instrucciones. 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 indica que la máquina se está y 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 vale la máquina ha detectado algo inactiva refocando lente fin de fase de suspensión activo descarga electrostática activo descarga electrostática y 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 aprovecha para cargar la segunda bobina y y y y y y y la máquina experimenta incertidumbre y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy una plaga para esta ciudad! ¿Os lo había dicho alguien? Sí, hay gente pobre, porque son perezosos. Y es cierto que en nuestra capital hay edificios abandonados, llenos de moscas de la sangre. Pero siempre ha habido moscas, y siempre las habrá. El mundo es así. Las cosas se pudren y se desmoronan. Exprimes hasta la última gota de vino que puedes y te disuelves en la nada. Podéis ponerlo en mi labia. ¡Gracias! ¡Lo lograste! ¿Cómo está? Está débil y herido, pero se recuperará. No pensaba que fuera posible. Tendrás una historia que contar. La oiré en el barco. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.